Es absolutamente falso que se haya puesto a la venta de esta reserva ecológica, como también absolutamente falso es que se pretenda desarrollar inmobiliariamente ningún metro cuadrado de esta reserva ecológica. El Parque Estatal Flores del Bosque tenía una superficie de 719 hectáreas. Con la permuta aprobada por el Legislativo, el Parque Estatal Flores del Bosque intercambia un predio y gana superficie. Un predio de 42 hectáreas aledaño a Flores del Bosque es intercambiado con uno de 46 hectáreas también aledaño al Parque Estatal Flores del Bosque. Con este cambio, la superficie de esta reserva ecológica pasa de 719 hectáreas a 723. 41.000 metros cuadrados más de reserva ecológica como pulmón de la zona metropolitana del Valle del Bosque. El Parque Estatal Flores del Bosque es y seguirá siendo patrimonio de los poblanos, es y seguirá siendo un pulmón que tiene que ser cuidado y salvaguardado. En resumen, es absolutamente falso que el Parque Estatal Flores del Bosque se haya puesto a la venta. De ninguna forma se permitirá el desarrollo inmobiliario en esas 723 hectáreas que forman parte de esta reserva ecológica. De igual forma, seguirá siendo patrimonio de los poblanos, incrementó su superficie y la instrucción del gobernador del Estado de la República es que incrementemos también el monitoreo de especies, flores y fauna en esta superficie. El Parque Estatal Flores del Bosque